El día de hoy me voy a hacer pasar por maestro de matemáticas. Vean los lentecitos que traigo. ¿Por qué vienes vestido así? ¿Así como? Así. Como mal. ¿Cómo? ¿A qué te refieres como mal? Como mal vestido. Como un ero. Ajá. ¿Y entonces en qué llegaste tú? Realmente me vine caminando porque, pues, por aquí vivo cerca de aquí. Como que tenías carros. Pero tú me dijiste que era sencilla, que no había problemas si yo no traía dinero. ¿Qué rollo? Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer pasar por maestro de matemáticas. Vean los lentecitos que traigo. Conocí a una chica por ahí por Facebook Parejas y he estado platicando. Se me hace muy buena onda, muy linda. Pero ya saben que a mí me gusta poner a prueba a las chicas antes de invitarlas a salir a otro lugar más caro, más lujoso. Ahorita va a ser en una cafetería. Así es que quédense en este video y no se despeguen que se va a poner algo bello para el camello. Vamos a pasar por maestro de matemáticas. ¡Jalaos, please! Leves, pues, ya estamos aquí esperando a que llegue Samantha. Ya tenemos aquí nuestro cafecito. Creo que nunca me habían visto así, pero sí me veo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andas? Super bien, ¿y tú? Bien. No, así está bien. Ah, pues, te iba a recorrer. Me gustó ser caballeroso. No, así está bien. Gracias. ¿Cómo estás? Me vine un poquito antes porque tuve una clase, entonces la terminé rápido. Entonces, por eso llegué y la verdad estoy muy nervioso porque es la primera vez que salgo de cita con alguien tan hermosa como tú. Gracias. ¿Tardaste poquito, no? Poquito nomás. ¿Y eso? Se me hizo poquito tarde. ¿Y vamos a estar aquí? Pues sí, es que, la verdad, como no me han pagado, pues, ahorita quise invitarte, pues, un café. De hecho, ¿gustas algo? La verdad es que estoy muy nervioso. Sí. Y te digo que es la primera vez que yo estoy con una chaval tan guapa como tú que te conocí. ¿Por qué vienes vestido así? ¿Así como? Pues sí, todo mal. ¿Cómo? ¿A qué te refieres como mal? Como... Es mal vestido. ¿Como nerd? Ajá. Es que realmente, pues, no te había contado, pero yo soy maestro de matemáticas. Doy clases en línea, enseño a chavos de secundaria, de prepa y de universidad. ¿Quieres que te traiga algo de tomar? Un café, un chocolate. ¿Un chocolate? ¿Se te antoja un chocolate? Deja, voy por el chocolate. Ahí ya te traigo aquí tu chocolatito, mira. Aguas, si quieres muevas la carta para ponerte tu chocolate. Hasta te le pusieron una florecita para que se vea muy bonito. ¿Te gustan las galletas? No, sí, está bien. ¿Segura? Sí. Es que te quería traer unas galletitas. No, sí, está bien. Déjame, voy yo por unas porque se me antojaron. Espérame, no tardo nada. Mira, es que estas están bien buenas. A mí me gustan muchísimo. Cuando me pongo a dar clases, siempre en la mañana luego me echo mi chocolatito o así y mis galletitas. ¿No quieres probar unas? No, gracias. ¿Y entonces en qué llegaste tú? Realmente me vine caminando porque, pues, por aquí vivo cerca de aquí. ¿No que tenías carro? Ah, pues, es que no tengo ya porque me tocó venderlos. ¿En tus redes subes todo ese tipo de caras? Realmente son de mis jefes. Bueno, no mis jefes. Los que me contratan para darles clases a sus hijos. Me gusta tomarme como fotos diferentes. ¿Tú crees que eres empresario? Sí, soy empresario. Pues mira, yo tengo una página web de matemáticas. Pero eso debe ser empresario. Pues es que yo emprendí en eso. ¿Y por qué traes los lentes a usted? Perdí los míos y no me han pagado. Ay, es que me pones nervioso porque nunca había estado con una chica tan hermosa como tú. ¿Y por qué me traes los aquí? Es que realmente... ¿No íbamos a ir a otro lado? Te digo, no me han pagado todavía y nomás traigo 200 pesos para poderte invitar lo que es un café. Pero te prometo que para la siguiente vez... No, ya no va a haber nada. Pero tú me dijiste que era sencilla, que no había problemas si yo no traía dinero. Perdonar por esto a veces. No, es que te veas diferente tus fotos. Bueno, yo sé que me veo diferente, pero son fotos. Yo soy una persona que tiene un corazón muy lindo. Podemos empezar a tratarnos, ¿no? Tú me dijiste que querías ya una relación un poco más formal y... ¿Y tú qué me puedes ofrecer? Porque mis exnovios me compran copas, me dan lujos, no me hace falta nada, no me hace falta nada. ¿Te consienten mucho? Mucho. O sea, ¿hasta te llevan de viaje a otros lugares? Tú ni carro tienes. ¿Pero oyes que sí tienen carros buenos? Sí, tenían Mercedes. Ahora mira cómo vienen vestidos. Pues realmente no vengo mal. O sea, traigo una chamarra, mis lentes, mi libreta donde traigo todos los apuntes. O sea, ¿tú te vas más por lo material que por los sentimientos? Yo ocupo alguien que me dé lujos, que me dé dinero. Mira, pues yo voy a tener de hecho un curso que voy a dar de matemáticas la siguiente semana. Igual me puedes acompañar. No, llévame a un antro a divertirme. No. ¿Ya por qué quiero un curso? No, pues es que tú me irías a acompañar. Pues igual si nos llevamos bien, pues me gustaría que fueras mi novia o igual... Ay, no. Creo que seríamos bonita pareja. No, no tendría nada contigo. Pues tú me dijiste que si te gustó y te llaman la atención. O sea, yo todavía te estoy incluyendo en mis planes. Solo vine a perder mi tiempo. A ver, ¿cuánto te pagan? Por dar el curso, mil pesos. Es que intento hacer todo mi mayor esfuerzo para que salgas conmigo. Mira, igual si llegamos a tener hasta hijos... Ay, no. Podrían ser buenos matemáticos en la escuela. Ay, no, mamá. Imagínate, me fui yo en la cama. Tener hijos con todos tetos. ¿Tetos? ¿Por qué? Pues sí, pues fíjate tú cómo estás. Yo con mi sexo yo hubiera tenido hijos. ¿Por qué? Porque los hubiera traído bien vestidos, una buena escuela, a mí como reina. ¿Y tú? ¿Yo qué? Pues sí, ¿y tú cómo los vas a traer? Pues con lo poquito o mucho que pueda. ¿Y pesos te pagan? ¿Con eso vas a mantener? Puedo ir trabajando poco a poco y trabajamos los dos, pues creo que podemos salir adelante, pero primero podemos ser novios. Ni siquiera te alcanza para una comida, ni para sacarlo a un lugar luposo, a comer un restaurante bien. No sé qué decirte. Todo pobre, todo feo, mal vestido, un teto. Todo pobretón, todo muerto de hambre. Pues perdón por no ser lo que tú esperabas, pero si quieres te doy una galleta para que te relajes. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué las estás pisando? ¿Qué? Solo necesito perder tiempo, güey. Pero, ey, no, espérate. Pero, ey, perdón, espérate. Ey, no te vayas. Ay, pues la neta sí estoy agüitado. Todavía ni le alcancé a decir nada. O sea, literalmente salió como bala y se fue. Y dije, creo que no tenía muy buen corazón. ¿A ustedes qué opinan? Yo siento que nomás era puro bla, bla, bla. Y realmente sí era una chica interesada. Espero, pues, les haya gustado el video. Déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, nos vemos en un nuevo video. Activen la campanita de notificaciones. Suscríbanse a mi canal. Algo vivo para el comedio. Y su compa Rodolfo Villanueva, el matemático. ¡Jalaos, plavios! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!